Bien, seguimos con la segunda parte de esta clase que sería sobre Beatriz González y Luis Caballero. Luis Caballero le dice en una carta a Beatriz González, París es la soledad total, detesto a los franceses. Bien, Luis Caballero, digamos, Beatriz González está entrando en el arte pop, en el arte conceptual. Si de otro lado, Luis Caballero está retornando en los años 80 al dibujo, en los años 80, no, 70, final de los 60, 70 y 80, retorna al dibujo. Es muy fuerte porque realmente ya no había dibujantes, los artistas eran todos conceptuales y él se adelanta mucho. Al dibujo, a la pintura se va a retornar con la generación de Francis Bacon, se va a retornar en los años 80 en América Latina y va a ser una retomada difícil para los que pintan, para los que pintan. Vamos a ver, estas son las cartas de Luis Caballero a Beatriz González y pues se llama Pobre de mí, no soy sino un triste pintor. Sí, aquí tenemos a Caballero caracterizado por ese dibujo absolutamente ágil de siempre figura humana. Sí, y pues muy, muy, digamos, con un trazo que lo va a caracterizar. Uno ve a un caballero y sabe que es un caballero. Sin embargo, hay un caballero temprano que es pintor, sí, y pocas veces, pocas veces se conoce. Además, porque es pintor de figuras femeninas. Caballero se va a consolidar en su estilo, como dice Lucy Smith en una citación que tengo acá. Sí, se consolida en su estilo cuando deja de pintar mujeres y asume una sexualidad homosexual masculina y asume todo el cuerpo del hombre como su tema y su vehículo de arte. Sí, esto es Luis Caballero, 1973, óleo sobre papel. Fíjense en estas figuras, ya se advierte un caballero en las primeras, en la figura de la central. Sí, fíjense cómo un cuerpo toma al otro. Toda la sexualidad que hay aquí, pero pues todavía hay mujeres. Se ve un trazo de Miguel Ángel que no se puede ocultar. Sí, este tipo de piezas, grandes formatos, colores. Entonces, el cuerpo de la mujer va volviéndose un cuerpo un poco asexuado. Sí, fíjense acá. En esta, hasta que, como les digo, desaparecen. Entonces, cuando desaparecen las mujeres, Luis Caballero va a pintar esta figura masculina y también desaparece un poco el óleo para irse a la exploración del dibujo. Les leo tres líneas de acá. Sí, en las primeras obras, aquello que distingue en forma drástica las pinturas de los 70 de las que siguieron en las décadas posteriores es la presencia de lo femenino. Las mujeres están aún presentes en los inicios de los 70, pero su presencia se reduce gradualmente hasta que, al fin, desaparecen. Es imposible no interpretar muchos de estos trabajos tempranos como reflejo de la lucha de Caballero con su propia sexualidad. El diálogo entre el deseo de representar lo que es sexual y el deseo de sustraverse de ello parece incrementarse de forma angustiosa a medida que avanza la década. Esta culmina con el gran políptico que le mereció el primer premio en la primera Bienala Iberoamericana que tuvo lugar en Medellín en 1968. Es una de las obras más ambiciosas del artista y una de las más rigurosamente estilizadas. La menos naturalista señala un acercamiento con la tradición latinoamericana del ambicioso arte público. Esta obra marca también un viraje, tanto en lo profesional como en lo personal. Luis no volvería a producir una obra de este estilo. Evidentemente, llegó a sentir que esta no contenía lo suficiente de su verdadero yo. Con el fin de entender este juicio en apariencia negativa, pienso que es necesario mirar no solo hacia atrás, sino adelante. Esta es la obra que es entre pintura e instalación de la que está hablando Lucy Smith. Y esta es la obra que marca un antes y un después en la producción de Caballero. Fíjense que intenta meterse en la instalación. Todos estaban haciendo instalación y de repente decide irse para el dibujo. Estas son decisiones muy fuertes que siguen los artistas y sigue contra el mercado y sigue contra el, digamos, el estatus quo y decide irse al dibujo. Entonces, fíjense en la instalación. Aquí tenemos otra foto. Estos colores de Caballero. Y ya se ve lo antes y lo que va a pasar después. Aquí ya hay dos hombres en tensión muy fuerte. Este trabajo es, de cualquier forma, bellísimo. Y después ya vamos a encontrar al Caballero, que es Luis Caballero, ¿sí? Un dibujo en carboncillo muy, muy ágil que logra tener una sexualidad, una tensión en los cuerpos que toma de todos los escorzos de Miguel Ángel, escorzos no, de todos los abdómenes de Miguel Ángel, que son absolutamente maravillosos, y de esos abdómenes que Miguel Ángel ha tomado de la escultura griega. Acuérdense que cuando sale, cuando encuentran el laoconte, Miguel Ángel está ahí y va a verlo. Y toda esta parte, toda la zona abdominal del laoconte va a estar después en la Capilla Sixtina. Sí, entonces, fíjense en estos dibujos, son dibujos sin rostro, no tienen pirados en estas posiciones. Se ve una fuerza, y pues una fuerza absolutamente, como les digo, sexual. Sí, pero también una viveza. Aquí está, me gustaría que mis figuras, dice Luis Caballero, llegaran a ser más vivas que el hombre, más llenas de su presencia, que lleguen a ser verdaderos super seres, imágenes con poder propio, especies de íconos religiosos cargados de vida y misterio. Porque por un lado son sexuales, pero por otro lado son muy espirituales, muy cargados también de dolor, de dolor, de una fuerza, y de una, fíjense en este, en este, es como, yo no sé, o sea, uno no sabe si está sintiendo placer o lo están torturando. Sí, y esta mano, que pues no se alcanza a ver por la cintica, pero bueno. Este dibujante que tenemos nosotros es impresionante, y les traigo estas fotos, están muy malas porque las he cogido de un libro, sí, pero fíjense esta foto del caballero pintando el modelo. Bueno, es, estas, no, como caballero va dibujando, sí, y va haciendo estos retratos. Paré la grabación para traerles el libro de donde saco esto, es un libro de Santiago Rueda, Sí, y bueno, como Jaime Ardila, este libro, Ardila Lleras, y como Jaime Ardila fotografía este caballero trabajando. Es un libro bellísimo porque muestra cómo los artistas colombianos trabajan, se meten, estos fotógrafos se meten al estudio y los capturan produciendo su obra. O sea, ahí hay un, bueno, un cuento con Santiago Cárdenas, el fotógrafo esperó, esperó a que Santiago Cárdenas terminara una obra para tomar el momento final en donde termina el tablero y un día llega y el tipo ya ha terminado la obra. Había pasado un mes persiguiéndolo para captar ese momento final y cuando llega ya había terminado. Pero bueno, estas fotos de caballero son preciosas, sí, caballero pintando, y esta que parece como una intertextualidad entre la pintura, sí, el dibujado, el tipo real, caballero pintando y dibujando y el fotógrafo tomando la foto. Muy, muy bello. Muy bien, en esto aquí tengo una cita de caballero para que ustedes vean la situación, o sea, volverse dibujante en este momento, asumir el dibujo, era muy fuerte. Bienal de París, pintores de todo el mundo de menos de 35 años, como usted sabe. Colombia representada por un servidor. De los 85 países que participaban, solo uno envió pinturas, Colombia. ¿No le parece el colmo de la originalidad? Hasta Honduras, hasta Madagascar o Ceilán enviaron laticas que se mueven. Eso es Felicia Bursin. Laticas que se mueven, canecas de basura y lucecitas de colores, producto de la sociedad de consumo, de la angustia nuclear, del pensamiento cibernético, de la negación de los mitos actuales. Perdón, se me olvidaba el arte político con gran despliegue de letreros revolucionarios, de retratos del Che y citas del presidente Mao. No, me aburren, me aburren todos. El cinético con sus jueguitos ópticos, el arte pobre con sus basuras realistas, el arte imposible con sus proyectos idiotas y el arte social y comprometido con sus retratos del Che. Sin embargo, ante la pobreza infinitamente más grande y más triste de la pintura propiamente dicha, me inclino a pensar que tal vez son ellos quienes tienen razón, que los pintores de hoy se encuentran en la misma posición que un pintor italiano de iconos 20 años después de la muerte de Giotto. Sí, aquí se está refiriendo a obras como la de Felisa Burton, a obras como la de Taller Cuatro Rojo. Esto es, caballero, asume volver al dibujo académico, porque es muy académico, así el tema no lo sea clásico. Sí, y eso es una apuesta muy fuerte que tiene que hacer y tiene que hacer como ser humano que se encuentra a sí mismo, sí, que se acepta a sí mismo como es homosexual y tiene que hacerlo como artista, sí, que decide que va a dibujar frente a un mundo que está lleno de instalación y esto es absolutamente maravilloso. Sí, yo creo firmemente en la pintura figurativa y creo que los más grandes pintores de hoy son figurativos, y no hablo de Picasso, que no es de hoy sino de ayer, sacrilegio, sino de Buffet, de Cunning, Bacon, Bacon, sí, que usted va a tener la inmensa dicha de ver en Nueva York. Para mí Bacon es un pintor profeta, un pintor sensacional, que tiene hoy el papel que tenía Picasso en los años 20. Esto se lo está escribiendo Luis Caballero desde París a Beatriz González en Colombia. Y pues efectivamente Bacon vuelve con una pintura que estaba, que como les digo, no se veía hace mucho tiempo. Aquí he renegado de todas las formas, he renegado de todas mis meninas y de todos mis esteticismos, y estoy dedicado a copiar a Bacon de la misma manera, de la manera más descarada, y empiezo a detestar todo lo que es estética, todo lo que es refinamiento, todo lo que es agradable. Quisiera gritar y aullar. Si fuera menos cobarde me pondría hoy mismo a hacer pop art. El pop art más aullante, más ridículo, más erótico que el de nadie. Yo creí un tiempo que la pintura debía guiarse por la estética, hoy lo dudo. Hasta lo niego, los estetas no son de este siglo, Morandi acaba de morirse. Fíjense que le está escribiendo esto a Beatriz González. Sí, Beatriz González está haciendo pop art. Pero fíjense que está copiando a Bacon. Por favor, copien, copien, copien. Uno no aprende nada sino copiando. Así es como se aprende. Yo no sé de dónde han sacado que el artista tiene que hacer una nueva cosa. Se hace las cosas nuevas copiando. Y pues Luis Caballero está copiando a Bacon obsesivamente. Este, termino con esta obra. Fíjense, esto es lo que pintan la Garcés Velázquez. Sí, la Garcés Velázquez era una capilla y Luis Caballero cuando entra siente esa fuerza. Miren el andamio acá. Y fíjense nuevamente la foto de Luis Caballero tomando el boceto para hacer el gran dibujo, el gran mural allá atrás que lo tenemos acá, que es espectacular. Luis Caballero, el gran telón de 1990 en la Galería Garcés Velázquez. Cuando entran a la Velázquez, ustedes ven el gran salón y hay un pisito donde uno puede ver desde arriba esto. Ustedes se imaginan haber entrado ahí para ver este dibujo de, yo no sé cuántos metros tiene, pero debe tener cuatro metros por cuatro. Sí, de una fuerza. Sí, aquí tenemos otra foto. Ya no, y pues es dibujo y es instalación, porque es una fuerza absolutamente conmovedora. Sí, la historia es conocida, pero no sobra recordarla. En 1990, Álvaro Medina dijo, Dijo, escribo sobre una pintura cuyo autor Luis Caballero no ha realizado aún. La idea consistía en que el primer día de la exposición el pintor bugotano se enfrentaría a un enorme telón que cubriría toda la pared del fondo de la sala principal y el día de cierre presentaría la obra terminada. Garcés recuerda la fila de personas llenas de curiosidad que formaban a las afueras de la galería para ver el avance de Caballero, quien dedicaba horas y trasnochadas a la obra, la cuarta ambición del artista. Mientras pintaba el gran telón, Caballero hacía dibujos de estudio, 20 por 30 centímetros. Aquí lo vemos haciendo uno de esos dibujos en esta foto de acá. Y pues imagínense cuando en 1990, saber que Caballero está ahí en la macarena pintando el gran telón, pues se forma una fila para ver cómo va. Y el día de la inauguración acaba la obra. Es precioso. En ese momento, Caballero ya tiene sida y ya se está muriendo. Ahora intento una vez más crear esa imagen necesaria, intento hacerla real y aún más sagrada y la pinto en esta galería que fue una iglesia, es decir, un lugar consagrado. Decía Luis Caballero cuando se encaramaba en el andamio para alcanzar los puntos medios y altos del telón de 4,70 por 5,80 centímetros. Sí, bien, aquí esto se los dejo. La única manera para ser distinto es siendo absolutamente sincero con uno mismo, completamente de acuerdo. La única forma de hacer arte es encontrarse uno mismo, pero para encontrarse uno mismo hay que tener mucha valentía, mucho coraje. Estos dibujos fantásticos. Y termino con esto, Caballero, ya está mal. En París ya se está muriendo, como se le llevó el sida a tantos artistas, tantos artistas maravillosos. Y Semana le pregunta, ¿por qué no se va a ir a Bogotá? Ya puede tener una serie de comunidades que son imposibles acá, en París, como Servicio, Enfermeras, etcétera. Puede que algún día me vaya a Bogotá, pero es que aún no se sabe si lo que yo tengo es irreversible. Además, aquí la seguridad social me paga todo. Una pasada por el escáner en Bogotá me cuesta un millón de pesos. Aquí todas esas cosas son gratis. Y a pesar de la decadencia del sistema de salud de seguridad social, funciona. Sí, pero el millón de pesos para un escáner no es problema para usted. No lo crea. No lo era cuando pintaba. Ahora soy un desempleado. Todo lo que he ganado en la vida con mis cuadros lo he gastado. Lo único que me quedan son 15 cuadros. Y los está vendiendo. No hay quien los pueda pagar porque se han vuelto carísimos. Es que si no se arregla mi problema de vista, pueden ser los últimos. Y bueno, aquí tenemos estos caballeros y estos dos grandes artistas que se están carteando, como les dije, Lidia Clark y Elio Itichica en Brasil 15 años antes.